Ella es Eloisa Neida Meneses Páez Pinto, conocida como El Lopiñeiro, pero recordada en todo el mundo por ser la brasileña que inspiró la Garota de Ipanema. Aquella melodía de Vinicius de Moraes y Tom Jobim, de la que fue muso de inspiración cuando ocurría en 1962. Hoy, a sus 67 años, la Garota Icónica es una empresaria y presentadora que conserva toda la frescura, espontaneidad y elegancia que fascinó a los maestros de la música brasileña medio siglo atrás, con aquel dulce balanceo cuando iba a la playa o hacía ricados para sus padres. El Lopiñeiro recuerda con cariño desde el estudio de televisión en Sao Paulo, donde presenta un programa de salud para la tercera edad, como su figura inspiradora le trajo fama en Brasil y otros países, convirtiéndose en actriz de telenovelas, organizadora de concursos de belleza y empresaria. En el zenith de su fama fue fotografiada para la revista Playboy, donde volvió a aparecer ligera de ropa a los 56 años, junto con su hija Teacine, entonces con 24. Piñeiro admite que el peor momento relacionado con su fama fue en 2001, cuando los herederos de Jobim y Vitincios la demandaron por explotar comercialmente el nombre de Garota de Ipanema que ella usa en su tienda de ropa. A pesar de los malos tragos, El Lopiñeiro continúa su balanceo entre nuevos proyectos, como el concurso de belleza que organizará el próximo noviembre para escoger la nueva Garota de Ipanema.